Hey amigos que tal estan aqui en un video mas de Minecraft y esta vez en el servidor de Olimpocrack en esta película bestia vamos a jugar una partida si pero les gusto les pensamos si eh recordaron sobre un video anterior pero esta vez ya no esta vez si puedo jeje salto y ya va a salir no 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 eh sube sube no ooo por aqui no como ni modo por abajo suelta 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 no te quegues sigue sigue ah no no ah se quede voy a hacer un corte y nos vemos ahorita no 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 tres tres dos uno vamos aqui se van a marear tanto como yo me mareo no no salto adelante otro salto y ahora salir la bestia aqui si bueno la verdad creo que conmigo donde sea te llevo al hogar sigamos sigamos adelante sigamos adelante creo que por donde quiere decir donate aqui esta la escanera subamos subamos y ahora aqui para tragarse de parkour con lo mal que se me da no no esta bien vamos a empezar otra vez este este uy 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 no nos vio de puro milagro y este click carra que es el final sigamos adelante otra vez otra vez otra vez ya lo intento el tercero es la vencida asi que la gente tambien falle en serio en serio sigamos al otro lado por aqui si sigamos sigamos aqui esta la escanera subimos otra vez y tratando de saltar por favor esto por favor en serio en serio osea en serio esta bien la quita la vencida bueno la quita la vencida bueno la quita la vencida sigamos eh ok otra vez si no se es horrible que sufrir ay ay ok no aqui lo voy a dejar amigos espero que les haya gustado este video un saludo y hasta luego adios bye bye